Pues nuevamente me encuentro en el estado de Aguascalientes, muy cerca de aquí, aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio, se encuentra una hacienda, pero no es ahí a donde vamos. A donde vamos en esta ocasión, es en busca de las casas de los trabajadores de esa hacienda. Vean cómo estaba. Y vean esto. Cinco centavos. Es una moneda falsa de época de cuatro reales. La semana pasada que estuve aquí, saqué piezas muy profundas. Llegando y sacando platita. Medallita religiosa de la Virgen de Guadalupe. Un mundo de clientes. Ya nada más que chula. Bueno, creo que comenzamos con el pie derecho. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la octava temporada de Cazando la Historia. Pues por tercera semana consecutiva regreso a este lugar. Si aún no han visto los dos videos anteriores, ahí encontrarán la razón por la cual regreso a este lugar. Y es que aquí hemos estado encontrando piezas muy antiguas, piezas muy interesantes. Y vale la pena seguir explorando toda la zona en busca de más reliquias. Así que ahora, Josefa y yo, continuaremos la exploración en este lugar. Y con la ayuda de nuestro detector de metales, veremos si podemos recuperar más objetos antiguos. Así que aquí comienza esta aventura, compañeros. Acompáñenme. Comenzamos. 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 Aquí ya tengo la primer marca. Este es nuestro primer hallazgo. Una balita de mosquete. Ustedes saben que donde hay balas de mosquete, podemos llegar a encontrar piezas muy antiguas. Y pues no pierdo las esperanzas de que por aquí podamos encontrar alguna monedama coquina. Segunda marca. Segunda marca, 80. Plomo. Pareciera ser una bala mini impactada. Bala mini. Comenzamos con dos balas. Una más antigua que otra. Esta bala mini es la que sustituyó a la bala de mosquete. La bala de mosquete se usó hasta 1850. Entonces, como lo han visto en los videos anteriores, podemos encontrar en esta zona objetos de diferentes épocas. Un 79, pero se alcanza a ver la pieza. Pareciera ser algo reciente. Como una llave. ¿Qué es esto? De un cierre. De un cierre. 77. Están encontrando mucha basura en esta zona. Entonces, probablemente pueda ser aluminio. Pero es algo que estamos por descubrir. Otra bala mini impactada. Pues bueno, eso puede indicarnos que en la zona probablemente hubo gente viviendo. O que aquí se desarrolló una batalla. Basura. Una pasta. Aquí me dio una marca profunda de hierro. Decidí escarbarla. Y resultó ser esto. ¿Qué creen que sea? Como de las monturas. Si alguien sabe, por favor, me lo dejen en los comentarios. Un 88. Un 88. Vean esto No me quiero emocionar Pero vean esto Creen que sea Creen que sea Vean como se limpia Vean como se limpia Solo el peso No Corresponde Entonces puedo asegurar Que no es Ni oro ni plata Ya me había emocionado Pero bueno Ya tenemos una medalla Religiosa Ya me había emocionado Gracias, gracias Vaya Pues comenzamos el día Con balas Y mucha basura Me cambié de zona Aquí se puede ver Más tepalcate Más antiguo Vamos a probar suerte Ya tengo aquí La primera marca Un 74 Aunque también se puede ver Más basura Actual Pero hay mucho tepalcate Entonces Esa puede ser Una buena señal Y vean Otra bala de mosquete Día de balas Aquí me marcó Un 75 Y ya estamos Por sacarlo Ya lo sacamos Otra ojiva En serio Balas Solamente balas Después de estar sacando Reliquias Monedas De plata Hoy nos ha tocado Balas Miren aquí Nuevamente Otra bala De mosquete Sin usar Puras balas Día De balas Ahora aquí tenemos Un 70 ¿Qué será Josefita? ¿Qué tendríamos Ahora? Balas Ya no Por favor Ya llevamos Bastantes ¿Será esto? No Ahí Carbón ¿Qué será? Ya lo movimos En verdad En verdad Josefa Josefa no te estás chupando Pues qué nos ha pasado El día de hoy Qué nos ha pasado Compañeros Vaya Hasta que tenemos Algo Algo Diferente ¿Saben qué es esto? Esto es de un coscojo Esto Esto es de un coscojo Solo que se Se quebró Bueno Una pieza Diferente Una pieza Antigua Veamos si por Toda esta zona Podemos encontrar más En verdad Las dos semanas anteriores Recuperamos piezas Muy interesantes Muy antiguas Y ahora solo balas Bueno Balas de mosquete Son antiguas El coscojo También es lo más antiguo La medalla No es Es más reciente Entonces Lo más antiguo El coscojo Y las balas de mosquete Vamos a Seguir explorando Bueno También tiene que ver Que Estamos en una zona Nueva Que no habíamos Explorado A lo mejor Si regresamos A donde sacamos Las piezas Puede que haya Quedado algo Aquí me dio Una marca Profunda De 76 En serio Otra ojiva Otra ojiva Otra ojiva Josefa Necesitamos Ven Ven Josefa Ven Necesitamos la Josefa De la suerte Donde está Dime donde está Por favor Donde está La Josefa De la suerte La necesitamos Esta suena Muy bien 86 87 La superficie Está superficial Vean 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 esto Llegó la Josefa La Josefa La pequeña Funcionó El llamado Ven Funcionó El llamado Llegó La Josefa De la suerte Llegó La Josefa De la suerte Vas a tirar La cámara Con tu cola La Josefa La Josefa De la suerte Gracias Gracias Vamos a ver Si cambia Nuestra Suerte Nada más Como me dejaste Y todo Lleno de pelos 174 Disculpen Disculpen a Josefa 174 Josefa No te Arravieses Por favor Demasiado De palcate Demasiado De palcate Ay Josefita Ay Josefita Las espinas Vean Vean Lo que tenemos aquí Por fin Después de muchas balas Llegó Nuevamente Vean Vean Que chulada Nuevamente Otro Mondadientes Dos salidas Dos Mondadientes En verdad Estas piezas No salen Todos los días No las encontramos Todos los días Entonces Tenemos aquí Una pieza Muy antigua Y con mucha historia Excelente Pues bueno Comienza a surtir De efecto La Josefa De la suerte Gracias Gracias Mondadientes Chuladas Me encantan Estas piezas Vamos a Seguir por aquí Quiero que vean La Cantidad Y variedad De te palcate De una taza Muchísimo Muchísimo Tepalcate De diferentes Estilos Diferentes Épocas Diferentes Colores Algunos Más Antiguos Pero Bastante Bueno Vamos a Seguir Ahí sacamos El Mondadientes Como que no me la Así La voy a escarbar No me quiero Quedar Con Con La duda Vean Vean eso Mejoró Ya está estable Un 78 Un 78 Hierro Será eso Sigue marcando Hay bastantes Fragmentos Como de Platos Tazas 49 Y vean eso Vean Vean eso Por Precisamente Por eso Deben Descarbar Pueden Verlo Pueden Ver Que chulada Vean esto Vean Que Chulada Completito Aún tiene La parte Donde se colgaba Se ve Se ve Muy frágil No lo voy A limpiar No quiero Dañarlo Pero Vean Vean Una cruz Chulada Un hermoso Un hermoso Hallazgo A partir De una marca No tan buena Nos daba De repente Por ahí Un tono Bueno Una numeración Buena Pero aún así Decidí Escarbar Si no lo hubiera Escarbado Hubiéramos dejado Ir Esta reliquia Gracias Gracias Dos reliquias Seguidas Josefa Funcionó La Josefa De la suerte De aquí Recuperamos Una mancuernilla Casi Completa Tiene su Su cadenita Mancuernilla Tiene su Compañeros En verdad Este calor Está Criminal Josefa No me chupes Mi Cabellera Vamos a descansar Un poco No quiere que La use Como Almohada Vamos a Descansar Un poco Y continuamos En verdad El calor Está Insoportable No Me estoy Sintiendo Muy bien Van Tres días Seguidos Que Olvido Tomar Mi Medicamento De la presión Se me Olvida La verdad Soy malo Para la Medicina Tienen que Estarme Recordando También Para los Que Me preguntan Que ya Me ven Mejor Pues Puede ser Que me Vea Mejor Pero Sigo Igual O Peor La Diferencia Es que Ya Acepté Que tengo Algo Y que No sé Que es Y que No saben Que es Y yo Creo que De nada Sirve Estar Triste Cabizbajo Encerrado En casa Entonces Pues ya Lo acepté Y Pues Sigo Adelante Sigo Adelante Ya Aprendí A vivir Con los Dolores Diario Tengo Fuertes Dolores Musculares Sobre todo Y Pues bueno Vamos a seguir Adelante Como si Nada Pasara Yo creo Que es Mejor Yo creo Que es Mejor Yo creo Que es Mejor Estar Así Ser Positivo Y Pues miren El de allá Es el que Decide Y el El dirá Cuando Es Oportuno El conocer Que es lo que Tenga Así es la vida Y hay que disfrutarla Porque se va Muy rápido Y Aunque tengamos Problemas Hay que Aprender a vivir Con ellos Yo creo que es Parte de la De la vida El que Todos Tengamos Problemas Algunos Más Sencillos Algunos Más Complicados Pero Sin duda Que Todo Forma Parte De De nuestras Vidas Así que Gracias En verdad Se los Agradezco Por los Buenos Deseos Por Preguntar Seguimos Seguimos En las Mismas Aún No Conocemos Que es Lo que Tenga Sigo Con los Estudios Sigo Con Diferentes Doctores Estoy Cambiando Ahora De Médicos Tengo Cita El 8 Para Cuando Vayan Este Vídeo Ya Habrán Pasado 15 Días Del Día 8 Entonces En los Siguientes Vídeos Les Estaré Actualizando La Información Bueno Vamos A Descansar Josefita Y Continuamos Aquí Tengo Tengo ¡Suscríbete! Un coscojo de hierro. Esto es un coscojo como el que encontramos hace un par de horas, pero este es de hierro y también está quebrado. Tengo un 77. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está por salir. Veo algo ahí Veo algo Veo algo Aquí Sin sacarlo Les puedo asegurar que es una ficha de hacienda Por el grosor Forma irregular Sí Ficha de hacienda Tiene la A Ahí está, bien Me parece que es AR Chulada Ficha de hacienda No, al parecer nada más Tiene Un monograma Pero ahí está Ficha de hacienda compañeros Pues llegó Ahora la ficha de hacienda Gracias, gracias, gracias Chulada Ficha de hacienda Se los dije Tengo Le tengo mucha fe A este lugar Y si bien Ya no hay casi Señales, marcas Pero aún quedan Algunas piezas De lujo Llegaron un par de nubes Y llegó una marca de 65 Y vean Lo que tenemos aquí Y qué chulada Vean esto Platita Vean qué hermosura No sé si sea un arete Un colgante Pero tiene una piedra verde Y es de plata Chulada, compañeros Nuevamente una pieza De plata Y una pieza Muy, muy antigua Excelente A ti nada más Tú quieres Josefa Nada más ¿Verdad? Pues vean Qué chulada Acabamos de encontrar Excelente Vamos a continuar Vamos Josefa Justamente aquí Estaba Así Tirada esta pieza Es Cobre o bronce Bastante pesado Pero si se fijan Pareciera tener Una cabeza de Tiranosaurio Rex Creen que sea antiguo Pareciera ser Como una ficha De hacienda Quebrada Partida a la mitad Creen que puede ser Una ficha De hacienda Con la cabeza De un Tiranosaurio Rex Tengo fichas Que Que Tienen Figuras de animales Un puma Un chango Águilas Pájaros Pescados Entonces No descarto Que pudiera tratarse De una ficha Con la cabeza De un Tiranosaurio Rex Chulada Me puse A analizar La ficha De Jurassic Park Y no es Un T-Rex Creo que El sol Me Afectó El calor Es una Era así En esta posición Es una También es De Adame Esta ficha Si es ficha De hacienda Es una A De Adame Solo que Está Partida Es que yo La vi así Y parece Un Una cabeza De un T-Rex Creo que Creo que Ya me Afectó El calor Bueno Otra ficha De hacienda Gracias Gracias Bueno Media ficha De hacienda La segunda Compañeros Se acabó La aventura Con esto Se dan cuenta Como estuvo El calor Insoportable Ya al final Es cuando Se nubló Pero ya Ya no tenía Fuerzas Una aventura Corta Lo intenté Pero me voy contento Pudimos recuperar 4 o 5 piezas Muy interesantes Mondadientes El colguije De plata La crucecita Ficha de hacienda Me estoy quedando ronco Vean esto Vean lo que me quemé El día de hoy En esta mano Usé mi guante Vean La diferencia No me quise Traer mi camisa Porque mañana Salgo Para león Y Pues quise Guardarla Para mañana Me Tosté La verdad Vean Pero bueno Como les comentaba Me voy Feliz Feliz Ya tres vueltas A este lugar Y las tres vueltas Me regreso Con piezas Muy interesantes No me puedo quejar Le terqueamos A este lugar Deben de quedar Un par de piezas Por ahí No lo dudo Pero ya es más Más complicado Pero en fin Muchísimas gracias Un video corto Para un domingo Ideal Para un domingo No para Horario estelar De jueves Este lo vamos a dejar Para domingo Porque es Un video más corto Me despido Muchísimas gracias Por su atención Por favor Ayúdenme a compartir Esta aventura Agotadísimo Que tengan un bonito Bueno ya Espero que hayan disfrutado De su fin de semana Y nos vemos El próximo jueves Gracias Y hasta La próxima Josefa Le encanta Mi sal Vámonos Compañeros Sé que hace un momento En el video Mencioné que este Era un video Para un día domingo Pero En los últimos días No he podido Salir a detectar Salir a grabar Nuevos episodios Y es que También Este Hoy jueves Hoy Que están viendo Este video Yo estaré viajando A otro estado Y decidí mejor Descansar Agarrar fuerzas Porque donde voy Se requiere De muchas fuerzas Hay que caminar Bastante Hay que subir Cerros Entonces Es precisamente El motivo Por el cual Decidí subir Este Este video Hoy jueves No me quedo de otra Y bueno Pasando rápidamente A otro tema Voy a enviar Un par de saludos Y unas felicitaciones Ustedes saben Que dejé de hacer Esto Hace ya Un par de meses Y es que El hacer esta sección En los En los videos Me lleva Dos Tres horas Y entre más tiempo Pase Sentado aquí En la computadora Este Es cansado Para mi Ya Ahora con mi problema De salud Y eso que uso Un mouse Especial Para evitar Cansarme tanto Pero Aún así Llega a ser doloroso Y por eso Decidí darme un descanso Con los saludos Y felicitaciones Pero Hoy Voy a enviar Un par de De ellos Comenzamos con Enrique Ochoa Muchísimas gracias Nunca se pierde Los episodios De Cazando la Historia Te lo agradezco Enrique Serafín Cruz Muchas gracias Saludos hasta Sacramento California Él es de Guanajuato Pero radicando En Sacramento Salomé Tapia Muchas gracias Saludos hasta Salvatierra Guanajuato Leticia Guzmán Muchas gracias Saludos hasta Ciudad Nesa El Estado de México Y pasando Los cumpleñeros Muchas felicidades A Marta Isabel Por tu próximo Cumpleaños 29 de julio 16 primaveras Muchísimas felicidades Marta Isabel Te envío Un abrazo Un besote Con mucho cariño Y mucho respeto Marta Isabel Es hija De mi queridísimo Amigo y compañero Agustín Pérez Muchísimas felicidades A los dos Un abrazo También Señora Coco Muchísimas felicidades Por su próximo Cumpleaños 30 de julio Le envío Un abrazo Un besote Con mucho cariño Y mucho respeto La señora Coco Es esposa También de nuestro Amigo y compañero Agustín Pérez Muchísimas felicidades A los dos A toda la familia Que disfruten De su día En compañía De sus seres queridos Y pues bueno Llegamos al final De este episodio Decídme suerte Por favor Por favor Decídme suerte Vamos a hacer Una exploración Muy, muy larga Muy extensa Se requiere De mucho esfuerzo Así que Esperemos Que os vaya muy bien Les agradezco Muchísimas gracias Que tengan un bonito Fin de semana Cuídenseme mucho Por favor Y ya saben Nos vemos El próximo Jueves Gracias Y hasta La próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.